que pueda dar un solo paso por su propia cuenta es lo que le piden al cielo todos los días los padres y la hermanita de esta diminuta bebé de 6 años se llama Ana Lucía y su padre que la ama como a nadie en el mundo y se quedaría a la mitad de su existencia para ver a su hijita viviendo su propia vida es lo más bello, lo más bello, lo más lindo que he tenido en mi vida Anita nació con una enfermedad considerada en el mundo científico como muy rara se trata del síndrome llamado Barastain-Winter del que hay más o menos 30 casos en todo el mundo Ana Lucía tiene una enfermedad genética que le produce alteraciones en su cerebro y alteraciones en su cara es una mutación que aparece en unos genes en la información genética que se produjo muy seguramente cuando se dio el proceso de fecundación la pequeñita estuvo a punto de morir a los pocos días de llegar a este mundo cuando la operaron para aliviar uno de los problemas que amenazaba su vida recuerda a Ruby la madre de la niña que su hijita lloró durante 48 horas sin parar no pues terrible, ahí sí le pedí a Dios que se la llevara ahí sí porque yo dije no, o sea es algo muy muy doloroso yo le decía Dios mío llévatela, yo prefiero no tenerla que mi hija esté sufriendo aquí pero milagrosamente Ana Lucía se recuperó para la dicha de su familia que la adora yo en mi tiempo libre mayormente paso cuidándome a mi hermana para que mi mamá pueda hacer oficio pues ya que como ya tiene que estar, uno tiene que estarla vigilando las 24 horas pues yo en mi tiempo libre la vigilo pero que tanto puede vivir Ana Lucía consultamos a los expertos y ellos aseguran que puede tener una larga vida y tal vez mejorar las relaciones con el mundo que le tocó vivir quienes conocen la enfermedad aseguran que la gran ventaja que tiene Ana Lucía para superar su condición es el profundo amor de su familia el padre de la pequeña quien arregla computadores para ganarse la vida hace lo imposible por estar a su lado uno como padre siempre guarda la esperanza de que puede llegar a ocurrir un milagro y de hecho hasta cierto punto Ana Lucía ya su avance es un milagro al verla sonreír, al verla reaccionar ante la música como reacciona uno puede ver que tiene un pronóstico mucho mejor y que podría ser una niña que va a adquirir algunas habilidades que le permitan un grado de independencia suficiente para que ella pueda interactuar con la sociedad, con las demás personas a pesar de que es especial ella es muy feliz ella es muy alegre, muy contenta mientras tanto los padres de Ana Lucía disfrutan cada minuto junto a su pequeña ellos están convencidos de que esta niñita es un ángel y por eso se han prometido que dedicarán sus días a cuidarla y hacerla feliz hasta que ella decida volver al cielo que bello angelito bueno y si quiere ayudar a que la pequeña pueda continuar con sus tratamientos puede llamar al teléfono que aparece en pantalla en estos momentos al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com y nosotros creemos en los milagros que se han prometido 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 que